El primer amor no siempre tiene que ser el primero, y esto nos lo deja muy claro la historia de dos grandes autores, Mary Wollstonecraft y William Wadwyn. Mary, conocida como una de las madres del feminismo, fue una mujer fuerte que luchó por sus derechos, que luchaba, como decía ella, por los derechos de más de media sociedad, de una sociedad que era maltratada pero aún así se mantenía en silencio. Ella no tuvo una infancia fácil y fue por causa de los malos tratos de su padre hacia ella y su madre que comenzó a alzar la voz para no callarla jamás y dar vida a sus pensamientos con grandes obras como la vindicación de los derechos de la mujer. Mary, una mujer libre o lo que la sociedad la dejaba ser, sentía con corazón, como lo hizo con sus primeros dos esposos y aunque no tuvo buena suerte en lo que nosotros llamamos amor y la gente hablaba mal de ella por tener una hija y estar soltera, siguió sintiendo. Y lo hizo. Lo hizo hasta tal punto que sin darse cuenta volvió a retomar una vieja amistad, al principio con una finalidad intelectual pero que acabaría con otra finalidad totalmente diferente. Pero bueno, dicen que el amor ya cuando menos te lo esperas, ¿no? Y así fue. Mary se enamoró de William, un ensayista y novelista británico, el ideólogo más influyente del radicalismo romántico de la poesía iglesia de su tiempo. Alguien que no creía mucho en los cuentos del amor y que pensaba que el matrimonio era la peor de las leyes, que era una cuestión de propiedad, al igual que lo hacía Mary. Pero los restos acabaron locamente ese enamorado y contrayendo matrimonio simplemente por callar una opinión pública hipócrita después de tener a su hija Mary Wollstonecraft, señora de Shelley, inmortal autora de Frankenstein. Un segundo apellido que la inquieta muchacha tomaría del célebre poeta romántico Shelley con el que pudo casarse a pesar de los obstáculos que le puso su padre. Mientras que William y Mary estuvieron juntos, siguieron luchando por una sociedad con igualdad, escribiendo obras que reflejaran todos y cada uno de estos pensamientos. Los dos pensaban lo mismo, incluso William también luchó por las mujeres, algo increíble en esa época. Ellas son un claro ejemplo de que el amor no es solo un físico, ya que esta pareja se enamoró de las ganas de luchar que tenía la otra persona. Se enamoraron de las ganas de querer cambiar el mundo.